Hola a todos les saluda Reina de Casa y Familia TV, sean bienvenidos una vez más a mi canal estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes, hoy jueves de receta y quiero compartir con ustedes una deliciosa gelatina de chocolate blanco con Nutella déjeme decirle que está super delicioso, espero que lo prepares para que puedas disfrutar con tu familia y bueno al final del video te voy a dejar los ingredientes y también te los voy a dejar en la cajita de información así que acompáñame a ver esta deliciosa gelatina de chocolate blanco con Nutella voy a utilizar este molde y tiene una capacidad de 10 tazas o bien 2.4 litros y lo voy a engrasar con aceite en spray o también pueden utilizar cualquier aceite de cocina y con un pedazo de servilleta engrasamos bien el molde y después lo llevaremos al refrigerador por unos 10 a 15 minutos y después vamos a hidratar la grenetina en una taza de agua fría y lo vamos a mezclar bien para que no nos quede grumos una vez que esté listo lo dejamos que repose por unos 5 minutos y luego en una olla vamos a poner las leches y lo vamos a mezclar y estaremos moviéndolo constantemente para que no se pegue la leche hasta que esté caliente no que hierva, nada más necesitamos que se caliente aquí tengo la grenetina esponjada ahora se lo ponemos a las leches que ya está caliente y lo mezclamos bien hasta que la grenetina se disuelva bueno ya está listo ahora vamos a separar dos partes iguales aquí tengo 4 tazas y lo ponemos en un recipiente y luego las otras 4 tazas en otro recipiente y después le agregamos 2 tazas de chocolate blanco y lo mezclamos bien hasta que el chocolate se incorpore una vez que esté listo lo vamos a reservar y luego medimos una taza de nutella ya que solamente vamos a usar una taza de nutella el frasquito tiene más de una taza así que solamente vamos a usar una taza de nutella y bueno ahora se lo agregamos a las leches y luego lo mezclamos bien hasta que se incorpore la nutella una vez que ya esté listo vamos a reservarlo hasta que enfríe a temperatura ambiente bueno ahora vamos a agregar la gelatina al molde y después lo llevamos al refrigerador por unos 25 a 30 minutos a que semi cuaje la gelatina una vez que ya haya semi cuajado debe de estar pegajosa y después agregamos la segunda capa o la gelatina de nutella con mucho cuidado para que no se nos vaya a mezclar ahora lo vamos a llevar al refrigerador por unas 4 a 6 horas o toda la noche para que cuaje por completo bueno aquí lo cubrí con aluminio y lo llevaré al refrigerador hasta que cuaje y es hora de desmoldar mi gelatina después que lo deje toda la noche en el refrigerador y con nuestros dedos un poco húmedos jalamos la gelatina de las orillas para que le entre aire para que a la hora de desmoldar sea más fácil y bueno le colocamos la base o un plato donde vayamos a desmoldarlo miren que hermoso y delicioso se ve la gelatina ahora de usted depende si lo quiere decorar o lo deja así como quiera se ve hermosa y bueno llegamos al final de la preparación de la gelatina como pudieron ver está súper fácil así que muchas gracias por ver mi video Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el siguiente video hasta pronto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.